Son las 7 de la mañana con 3 minutos en Gama Noticias a Fondo le damos la cordial bienvenida a Carlos Aldumbi de Rivas, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Dialogaremos sobre la campaña denominada Ecuador Ahorra. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio de opinión y entrevistas. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a la orden. Como gremio, ustedes están impulsando esta campaña importante para el Ecuador Ahorra. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, el objetivo principal es demostrarle a la ciudadanía que juntos, el sector productivo, el sector público y la ciudadanía en general, podemos llegar a tener un mejor Ecuador. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que no solamente es un tema estacional y un tema puntual el tema de la falta de energía eléctrica en el país, que ya nos ha causado en estos más de 40 días que hemos tenido apagones, más de 1.500 millones de dólares en pérdidas en el sector comercial. Nosotros queremos que toda la ciudadanía se una y hagamos una gran campaña de ahorro de energía, no solamente por el tema puntual de la falta de energía eléctrica, sino también por un tema de sostenibilidad como planeta, como ciudadanos de este planeta. Lo que queremos nosotros con esta campaña es básicamente llegar a tener un ahorro de un 20% de todo el consumo que tenemos tanto en las industrias, en el comercio y en las casas. Esto significa más o menos ahorrar 17 kilovatios hora a nivel mensual y esto significa un ahorro aproximadamente de dos dólares en la factura. Es decir, no solamente viene por un tema de sostenibilidad, no solamente viene por un tema de poder tener y contar todo el año 2024 con un fluido eléctrico constante, sino también en un ahorro. Digamos que no solamente se ahorra los dos dólares, sino que aprendemos a ser mucho más sostenibles y a manejar de mejor manera el tema eléctrico en las casas, inclusive podríamos tener un ahorro económico importante. Así que esta es una campaña y es un llamado a que todas las demás industrias, empresas, comercios, gremios y ciudadanía en general que tengan una idea de campaña, colaboren con esta campaña, se unan a esta campaña, que no es únicamente de la Cámara de Comercio de Quito. Nosotros contamos con el apoyo y el respaldo de la información y la data de la empresa eléctrica Quito. Queremos contar con el apoyo de varios ministerios que están relacionados con el tema y obviamente queremos que la ciudadanía se sume. Se sume en qué sentido en tratar de darnos mayores sugerencias de cuáles son todas las cosas que se pueden hacer para lograr estos ahorros a nivel nacional. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las sugerencias que nosotros de principio estamos tratando de proponerle a la ciudadanía que haga? Temas tan simples como, por ejemplo, no cargar el celular toda la noche. Sabemos que ya hay celulares que a cierta hora dejan de cargarse. Sin embargo, el simple hecho de tener el cable conectado ya significa un consumo que se lo denomina técnicamente un consumo fantasma. Y esto ocurre con todos los electrodomésticos pequeños que tenemos en casa. La cantidad de energía en total de lo que se consume en una casa, más o menos del 17%, es consumido por electrodomésticos pequeños. Entonces, si nosotros ponemos, por poner un ejemplo, en una regleta todos estos electrodomésticos y con un solo clic podemos apagarlos del momento que salimos de casa, estamos provocando un ahorro que nos va a beneficiar a largo plazo a todos, en la parte económica y en la parte productiva. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por poner un ejemplo, no descongelar los alimentos en el microondas completamente. Se los puede dejar descongelando la noche anterior y en el microondas simplemente se termina el proceso. O al revés, en el caso de una refrigeradora, nosotros no debemos poner alimentos calientes dentro de la refrigeradora. Tenemos que esperar que esos alimentos se enfríen normalmente al ambiente y luego ponerlos a refrigerar. Dependerá obviamente de la región en la que nos encontremos y el clima, de que esto se pueda hacer con mayor o menor facilidad. Pero recordemos que está en cada uno de nosotros, en estos pequeños actos que podemos hacer, hacer la gran diferencia para poder tener un año 2024 llenos de energía. Por ejemplo, el uso también de aires acondicionados dependerá también de la situación regional. Así es, pero afortunadamente, digamos, el consumo de los aires acondicionados en el total de consumos de hogares a nivel nacional no es uno de los más grandes, no es uno de los más importantes. Obviamente, en regiones de la costa tiende a subir un poco más, pero efectivamente, si nosotros tenemos un sistema adecuado de ventilación, podemos encontrar alternativas a consumir menos energía a través del aire acondicionado. De la misma manera, en la sierra o en otros sectores a nivel nacional, ¿qué es lo que podemos hacer? En vez de prender todos los focos del momento de ingresar a la oficina o en el momento de estar en casa, se pueden subir las cortinas, que a veces las dejamos normalmente abajo y eso hace que el ambiente esté un poco más oscuro. Podemos hacer ese tipo de cosas y, de hecho, en la Cámara de Comercio de Quito estamos en un plan constante de ahorro de energía, no por el tema del estiaje que lo venimos viviendo ya los últimos meses del año anterior, sino por un tema de convicción. La Cámara de Comercio de Quito es el primer gremio a nivel nacional que cuenta con la certificación Ecuador Carbono Cero y a través de eso hemos implementado varios esquemas, inclusive comunicaciones internas al personal para que, por ejemplo, no utilicen constantemente el ascensor, sino que utilicen las gradas, que es un tema inclusive de salud. Todos ahora estamos en esta tendencia de estar cada vez más saludables, de cuidar un poco más nuestra alimentación y estar mejor físicamente. Ese tipo de mensajes en las empresas ayudan también a que, en conjunto, todo el edificio consuma menos energía. Hemos dado recomendaciones tanto para la ciudadanía en general como cómo ahorrar energía dentro de casa y también para las empresas, para el sector industrial. ¿Qué tipo de tecnologías de pronto ustedes pueden emplear también para que sea un eficiente el ahorro de energía? Mire, ahora la tecnología ha avanzado de tal manera que los nuevos electrodomésticos, que son el mayor consumo dentro de los hogares, tengan ya sistemas de ahorro energético o de consumo bajo de energía. Nosotros estamos haciendo las gestiones con varias almacenes locales comerciales que venden este tipo de electrodomésticos para que puedan, en el caso de los socios de la Cámara de Comercio de Quito, acercarse con sus electrodomésticos viejos, ser recibidos como parte de pago de los nuevos y que la gente que compre nuevos electrodomésticos tienda a comprar estos electrodomésticos que tienen tecnología de menor consumo de energía. Ese tipo de cosas les pedimos a la ciudadanía que estén atentos a las redes sociales de la Cámara de Comercio de Quito para que puedan ser informados cuáles van a ser los puntos que van a participar de estos beneficios en el futuro. ¿Hasta cuándo se extiende esta campaña que no quede solo en el marco de esta crisis energética, sino que sea algo ya que se permanezca en el país? Como muchas cosas que hemos hecho en la Cámara, arrancamos por temas a veces de coyuntura y se convierten en temas estructurales. ¿Qué significa esto? Que la campaña de ahorro energético, insisto, no es un tema puntual por la falta de energía o la falta de abastecimiento constante de energía, sino ya se convierte en un tema de sostenibilidad, que no solamente nos sirve para tener cursos o para tener una certificación en las empresas, sino para tener un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida y asegurar a las próximas generaciones tener esa misma calidad de vida. Esto es un tema de sostenibilidad a largo plazo y este es el inicio de una campaña que permanecerá a lo largo del tiempo. ¿Cuántos miembros conforman la Cámara de Comercio de Quito? Actualmente la Cámara de Comercio de Quito cuenta con cerca de 7 mil socios entre personas naturales y empresas de todos los tamaños. Esto incluye emprendimientos, MIPIMES y PIMES, empresas medianas y obviamente también las empresas grandes que abarcan muchos sectores, desde el sector financiero, sector comercial, sector de importación, sector exportador y obviamente también sectores relacionados a las industrias extractivas, petróleo y minería. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen con esta campaña? ¿Cuál sería el resultado? La respuesta que hemos tenido en fechas bastante complicadas, digamos, de llamar la atención de la gente como ha sido Navidad y Año Nuevo, ha sido espectacular. Es una campaña que llama mucho la atención de la gente y nosotros creemos que ya en este inicio de año, cuando todos empezamos ya a reactivarnos en nuestras actividades normales, la gente se va a ir sumando cada vez más y ya empezamos a ver seguramente a finales de enero en las facturas de consumo eléctrico algún resultado importante. Importante también conocer, esta es una de las primeras actividades que ustedes están arrancando en este año, 2024. ¿Qué otras actividades le esperan para la Cámara de Comercio de Quito? Bueno, en términos generales, estamos apoyando mucho el tema del emprendimiento. Tenemos apoyo a emprendedores a través de fondos propios de la Cámara, pero también contamos ya con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del municipio de Quito. Tenemos algunos proyectos que empoderan a mujeres emprendedoras y se les apoya no solamente con temas de capacitación, sino también con temas de capital semilla, que es fundamental para cuando uno es emprendedor. Y obviamente tenemos que enfocarnos en que hay ciertos emprendimientos que son por oportunidad de mercado y otros emprendimientos en el Ecuador que son por necesidad. Una vez diferenciado eso, nosotros nos enfocamos en los emprendimientos que mejores características tienen para desarrollarse y ser exitosos y los apoyamos. ¿Para qué? Para que los demás emprendimientos que tal vez no tienen las mejores características, en el futuro se puedan unir a estos y se genere un crecimiento económico en esas empresas y generación de empleo, que es una de las cosas que más se necesita en el Ecuador. Y muy importante también contar con la energía. Totalmente. Ninguna de estas cosas se podría hacer sin energía. Imagínese que usted tiene un negocio de una sastrería, una peluquería, un frigorífico, una tienda de barrio, para no hablar de las grandes industrias que ya sabemos cuál es su afectación importante. En este tipo de negocios, si usted deja de percibir, digamos, de energía por dos horas al día, al final, en una semana, usted pierde entre el 20 y el 25% de su capacidad productiva. Eso para muchos negocios puede significar la quiebra. Por lo tanto, esta campaña va enfocada a ayudar desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cómo pueden sumarse otros gremios para también aportar en esta campaña? Esta campaña está abierta. Esta campaña no queremos que sea vista como una campaña única y exclusivamente de la Cámara de Comercio de Quito. Es una campaña nacional. E insisto, y hago un llamado a todos los empresarios, industriales, comerciantes y ciudadanía en general del país a que se unan a esta campaña que es por el Ecuador. Muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevista y también nos sumaremos a esta campaña Ecuador Ahorra. Gracias por su participación.